1, 2, 3, 4 Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te traes por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca fue estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar contigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre, pero ahora Ahora frente a frente aquí sentados Vestejemos que la vida no es truso Hay tantos caminos por soltarlo todo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Quisieras andar conmigo Etiquetas a personas que quieran ¿Quieres andar conmigo? Muchísimas gracias